Vive y el grupo, y el grupo, y el grupo, con... ¡Colamil! En tu corazón, gracias Chancachi Vamos Chancachi Para todos ustedes, gracias siempre a los amigos de Producciones de América ¡Y sigue sin parar! ¡Con River! ¡Colamil! 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 ¿Dónde está Geradio? ¡Vamos Marina! ¡Mira cómo baila Geradio! ¡Mira cómo baila Marilas! ¡Mira cómo baila Marilas! ¡Mira uno baila Geradio! ¡Vamos! Los primeros días, todo era muy feliz Me dadas caricias y te hacía feliz ¿Qué te está pasando? Oye Coralí, me estás engañando Dime la verdad ¡Oye Coralí! ¡Tú no tienes nada raro! ¡Colamil! Coralí, Coralí Dime, dime la verdad Si me ganas, dime las dudas me van ¡Oh mi amor, Coralí! Coralí, Dime, dime la verdad Si me ganas, dime las dudas me van ¡Colamil! 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 Bálame la verdad Báinale, báinale, báinale ¡Báinale! ¡Colamil! 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 Mueve la cadera Me despidió, todo era muy feliz Me daba caricia y te hacía ¿Qué te está pasando? Oye, Coralí, me estás engañando Coralí, Coralí, dime, dime la verdad Si me engane, si me engane, las dudas me matan Mi amor, Coralí, dime, dime la verdad Si me engane, si me engane, las dudas me matan Coralí, Coralí, dime, dime la verdad Si me engane, si me engane, las dudas me matan Lo de enmarca al escenario Venga Felicidades Familia Bíblica Pómate a la familia triste ¡Arriba las manos! Vamos a que la bautista Sí Para la familia con cariño Vamos a bañarlo a todos Este pasito Uno, dos, dos, uno, y dos A ver, a ver Uno, y dos Esa Coralí Todo con la mano arriba Y todo con la mano arriba Todo con la mano arriba Y todo con la mano arriba ¡Eso, querido! Felicidades ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde está la mujer en solteras?